Un cordial saludo, comunidad number one del programa de Ingeniería Civil. El proceso de autoevaluación del programa de Ingeniería Civil en Sede Bogotá ha terminado una etapa muy importante, en donde gracias a su apoyo y participación en el proceso de autoevaluación con fines de acreditación, hemos presentado todos los resultados de los ejercicios desarrollados en los últimos semestres y años ante el Consejo Nacional de Acreditación, en donde estos resultados reflejan el compromiso y dedicación que existe al interior del programa, específicamente en cada una de las actividades en las cuales ustedes nos han apoyado, como lo es el diligenciamiento de encuestas, la participación en actividades de socialización, entre otras. Por eso, muchas gracias, comunidad number one, dado que reflejamos la cultura de autoevaluación del programa de Ingeniería Civil, un proceso fundamental que nos permite identificar fortalezas y oportunidades de mejora en el programa en diversos factores como lo son, profesores, investigación e internacionalización, demostrando que todos como comunidad académica contribuimos a la cultura de calidad al interior del programa, ya que a partir de eso pudimos crear los planes de mejoramiento enfocadas en cada una de las funciones sustantivas y en la gestión de procesos. Por eso te invitamos a continuar con todos los procesos de autoevaluación del programa de Ingeniería Civil, porque la calidad del programa de Ingeniería Civil la construimos entre todos. Muchas gracias.